Mis abuelas y yo. Si no respiro hasta mil, no iré a casa de mi abuela abuelita ni a sexto. Y mamá y yo volveremos a vivir con papá. ¿Te acuerdas? Llegamos a casa de la abuela. Margot. Margot. Margot, respira. Me has hecho fallar, mamá. ¿Fallar el qué? Quiero estar tranquila, o si no, acabaremos peleando. Tú tranquilo. Es ahí, te has pasado. ¿Seguro? Claro que sí. Cuidado, cuidado, para, hay un coche. No pasa nada. ¿Qué te pasa? ¿No me ves? Sí, te he visto, abuelo. Vamos, Margot. Venga. No voy a salir del coche. Hola, cariño. Hola, mamá. ¿Todo bien? Sí. Hola. Pierre-Jean. Pierre-Jean. No, Jean-Pierre. Eso es, encantada. ¿Y la niña, dónde? En el coche. Estás pegada al asiento. Sal del coche o te vas a asar. Vamos. Hola, abuelita. Un beso. Que ellos lleven las malitas. Pareces contenta de verme. Me gusta. ¿Te acuerdas de la casa? ¿Te gusta? Vamos. Cuidado. No importa. Empezamos bien. Paciencia. Oh, no. Madre mía, cuidado. Cuesta una fortuna. Esto es para agradecerle que me acoja en su casa. Gracias. No pensará que iba a dejar al novio de mi hija en la calle. Lo que no comprendo, y se lo he dicho a Amelie, es que os fuerais juntos. Os habéis instalado muy deprisa. No había fuego. Bueno, eso no es cosa mía. Aceite de oliva. Ya no tenía. Bien, voy ya por lo que falta. ¿Sabes cómo hacer que la gente esté cómoda? ¿Ah, sí? Sí, lo hemos pensado mucho antes de hacerlo. Ya habéis corrido, porque no hace ni tres meses que estáis juntos. Cuatro meses. Y no es cosa tuya, como has dicho. Eres muy amable acogiéndonos, pero si te sientes agobiada o molesta, me lo dices y nos vamos. Estoy encantada. Vamos, relájate. Lo estoy. Solo que no quiero discutir contigo. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Todo irá bien, cariño. Como una balsa de aceite. Oh, el olivo. Sí, es el árbol de la paz. Mensaje recibido. Ven, veamos tu cuarto. Cariño, esta era la habitación de tu madre cuando era pequeña. Ahora es mi taller, ¿sabes? Así que no toques nada, porque si no, me pierdo. Mira, lo he encontrado en un basurero. Un cráneo del lobo. ¿Hay una lámpara, mamá? No hay mucha luz para que pueda leer. ¿Dónde la habré puesto? Mira, aún no la he restaurado, evidentemente. Perfecto. Gracias. Estupendo. ¿Es bonita? Estás enfurruñada. No estás a gusto, ¿no estás contenta? ¡Ya voy! Vaya, parece tu suegra. No quiero quedarme, mamá. Te arreglaré un pequeño rincón. ¿Estarás muy bien? No lo estaré. Lo único que quiero es volver a Nessie con papá, pero... No te importa. A nadie le importa. Sí, sí, ya voy. Ay, mi querida Chantal, hace un siglo que no nos vemos. ¿A qué has venido? Podrías haberme dicho que ha llegado mi niña. ¡Oh, sí! ¡Ha llegado! Ya está, ya lo sabes. Oye, dime. ¿Soy yo o has envejecido de pronto? Intento alcanzarte, Colette. ¿Me dejas que vaya a abrazar a mi pequeña? Pues claro que sí. Está arriba. ¡Oh, Jean-Pierre! No. Siempre cagado, ¿eh? Bien, Jean-Pierre. Claro. Pasa. Será divertido vivir aquí. Es emocionante empezar una nueva vida. Para nada. Yo prefiero la antigua con papá. Se lo diré el lunes cuando venga. No vendrá. ¿Por qué? No puedes prohibírselo. Es la primera vez en mi vida que voy a entrar en sexto. Pero estamos separados. Por tu culpa, tú le dejaste. Cucú, mi tesoro. Abuela Sarsa. Mi pequeño polluelo, mi niña querida. Hola, Amélie. ¿Cómo estás? Hola, Chantal. Os dejo. No me digas que este es tu cuarto. Sí. Me voy con la abuela Sarsa. Se lo tienes que preguntar a mamá. ¿Por qué se tiene que ir a tu casa? Es solo por ayudarte un poco. Parece que aquí estáis un poquito apretados. ¿Apretados dices? No quería decir eso, pero en mi casa Margot tiene su cuarto, tiene sus costumbres. Tú lo que quieres es llevarte a mi niña, ¿no? No, Colette, no. Que esté bien instalada me parece importante. Está encantada en mi casa. No os pertenece, también es mía. Que yo sepa, ella nunca ha sido tu prioridad. Si os parece, yo decido. Margot se quedará conmigo. Pero agradezco la oferta. En toda la boca, trócate eso. Como dices, eres tú la que decides, Amelie. Bueno, supongo que no habrá problemas para poder visitarla regularmente. Claro, estoy de acuerdo. Iré martes y miércoles y los fines de semana ya veremos. Aún tenemos que organizarnos con su padre. No es justo. La abuela Sasa me ha hecho un pastel para la merienda. Que quiero ver al abuelo. No hay problema, puedes ir y luego vuelves. Ven, mi tesoro. Quítate ese jersey, debes de estar asfixiada. No, no, es de papá. ¿No queréis que os acompañe? ¿Te pasas, mamá? Soy incapaz de soportarla. No puedo. Ella tampoco a ti. Pero cálmate, mamá. Intenta ser diplomática. No, 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 no. Mientras estuviste casada, estuve pendiente. Y ahora que te has divorciado, me libero. ¿Te importa si pongo esto aquí? ¿Has visto? Pone a la niña contra mí. Sabes muy bien que Margot la adora. Chantal se ocupa de ella desde pequeña. Tiene buena relación y ese no es tu caso. Evidentemente. Por su padre, ibais a su casa. Yo apenas veía a mi niña. Basta, nada te impedía llevarla de vacaciones. Sí. No la conoces, mamá, ni sabes su edad. Claro que sí. Tiene ocho años. ¿Nueve? Diez. Va a cumplir once y entra en sexto. Bueno, no es culpa mía si no deja de cambiar. Esa mujer no tendrá la exclusividad. Jean-Pierre. No, se llama. Hablo con él. Jean-Pierre. Si tuvieras que elegir entre las dos, ¿a quién preferirías como abuela? Una. Dos. Eso. Venga. ¿Dónde está? Mira, en el salón estará ahí. Estoy aquí, abuelito. Pero bueno, has crecido un metro más. Lávate las manos, tesoro. Vamos a merendar. Vamos, ve. Cállate, cállate, cállate. Me va a dar un ataque. Pero solo... Así es tan bulo, esa vieja loca. ¿Qué? ¿Crees que llevo dentadura? ¿Yo? Esa mujer es un monstruo malo. ¿Sabes, Jack, que se ha atrevido a reprocharme a mí? ¿De qué has hecho mi pastel, abuela? De chocolate. Muy bueno. Si papá estuviera aquí, la vida sería perfecta, ¿no crees? Pero mamá no quiere. Tengo una idea. ¿Me ayudáis a llevarla a cabo? Sabes que puedes pedirnos todo mi tesoro, todo. Vale, tú vas a llamar a papá para decirle que venga. Así mamá, papá y yo vendremos a vivir aquí, como antes, cuando veníamos de vacaciones. Claro, pero no son vacaciones, Margot. Tu padre debe quedarse en Anési por su trabajo y porque espera... Toma, ten más pastel, tesoro. Eso es. ¿Porque espera el qué? Nada, nada. Pero tú sabes que él tiene su equipo de fútbol, que entrena los sábados y no puede dejarlos. Con tu madre no es así. Ha encontrado un trabajo aquí. Pero dejó uno en Anési. Tenía que conservarlo ya, papá. Sí, pero la vida cambia, Margot. Además, te llevas bien con su nueva pareja. Ya le conocías. Creo que antes eran amigos. ¿Ese bobo? Es un inútil. ¿Ah, sí? ¿No decías eso cuando te hizo la litera? Ya, cuando era nuestro vecino. No hace buena pareja con mamá. No se da cuenta de que papá es mil veces más guapo. ¿A que sí, abuela? Oh, sí, tesoro. Te quiero. No, eso no. No quiero a ese cerdo en mi casa. Mamá, no es por ti. Piénsalo. Es por Margot. Pues sí, lo sé. Su padre es sagrado. No te molesta que te haya hecho sufrir, que te haya engañado, que tenga un hijo con otra, ¿no? No lo sabe. ¿Ah, no? No, bueno, aún no. ¿Qué esperas para decírselo? Tendrá un hermanito o hermanita, ¿no? Es algo que le concierne. No soy yo quien debe decírselo, sino él. Todos los días discuto por eso y todos los días consigue escabullirse. Espera, no puede ser. ¡Qué valor! Todos son iguales. Son tal para cual. Te miento, te engaño y después desaparezco. Tienes que decirle toda la verdad a la niña. No, no, de eso nada. No quiero hablar mal de él. Mamá, confío en ti. No se lo digas. De acuerdo. Sé guardar un secreto. Pero sigues siendo un estúpido. Porras. ¿Qué? Otra vez por su culpa. ¡Cabrón! Papá se marchó por culpa de mamá. De pronto, no sé por qué ella se volvió mala con él. No dejaba de gritarle. Y un día ella se hartó. Lo sé. ¿Tú sabes por qué ya no le quiere? Es complicado. A veces los mayores... ¡Qué tonta soy! Se me olvidaba. Toma, cariño, para celebrar tu entrada el sexto. ¡Alicia! ¡Guay, me encanta! Gracias, abuela Sasa. Eres la mejor del mundo. Así, cuando estés triste en casa de bolita, te animará. Siempre estoy triste. Nadie me comprende. La gente encuentra normal que los padres se divorcien. Ya lo sé, es muy duro, cariño. Mi niña, ¿qué puedo hacer para que sonrías? Nada. Me gustaría que papá viniera el lunes para llevarme al colegio, porque me asusta un poco. Pero sé que no vendrá. ¿Quieres decírselo a papá? ¿Quieres que le llamemos? Sí. Ven. ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Lo siento. Bien hecho. Me voy a la compra. Bien, ¿no tienes otro para los platos? Ese está bien. ¿No estás obligada a lavarle su vaso? ¡Oh, mamá! Oye, durante 15 años has sido la esclava del otro y ya has visto dónde te ha llevado. No entiendo, ¿qué pasa? ¿Por qué me juzgas? En absoluto, digo lo que pienso. Te da miedo estar sola y te juntas con el primero que pasa. Tiene razón. Pierre Jan no es el primero que pasa. ¿Le conoces? ¿Sabes si me hace feliz? No, me sacas de aquí, hijo. Amelie, ¿te vas a estrellar? Sí, ya lo sé. ¿Eso es verdad? Toma, cariño. Gracias. Déjame ver. Vaya. Yo también me pondré súper contenta cuando el pardillo se vaya y venga papá. ¿Tú? Cállate, Colette. Cierra la boca. Al menos Bolita está de acuerdo conmigo. Odia el pardillo. Es normal tener miedo. No pasa nada por entrar en sexto. Yo también lo tenía. Ya verás, todo irá bien. Claro. No conoceré a nadie y todos se burlarán de mí por estos horribles zapatos. No me los pondré. Como quieras. Coge las muletas. Eso es peor. No hagamos una montaña de un grano de harina. Si hay cretinos que se burlan de ti, pues tú les contestas. Tu hija no es débil. Mamá, ¿quieres no meterte, por favor? Os dejo. ¿Y si me equivoco de clase? ¿Y si llego tarde y me gritan delante de todos? ¿Y qué hago si no encuentro los baños y no tengo amigas? Deja de agobiarte, cariño. ¿Qué te digo siempre? Todo problema tiene solución. Solo hay que encontrarla. ¿Por qué tú no la has encontrado con papá? Quizá porque ya no la había. Ya no le quieres. Margot, ya te lo he explicado. Discutíamos mucho y poco a poco nos desenamoramos, ¿eh? Son cosas que pasan. Si dejáis de discutir, ¿podríais volver a enamoraros? No. ¿Ni en... cinco años? No lo creo. Eso es porque te has liado con el pardillo. ¿Sabes? Papá no tendría otra amiga. Me dijo que te amaría siempre. Margot, no fui yo la que... Hay formas de amar. Nosotros somos pareja y a tu padre lo quiero como a un amigo. ¿Por qué? Ya ves. Acuéstate. Muy bien. Eres bonita la lámpara. Muy amable. Muchas gracias. A ver... Margot me gota. No puedo más. Solo tengo ganas de acostarme. Te he oído, cariño. Solo dos segundos. Tengo que poner la lámpara en internet. ¿Qué es lo que dije? ¿Era... 50 euros? Eso es. 50. Bueno, ya está. No. Se ha borrado todo. No puede ser. Mamá, no puedes hacerlo mañana, por favor. Tengo que recuperarla. ¿Quieres que te ayude? No. Ya está. Ya no lo toco más. ¿Se acabó? Está agobiada con la vuelta al cole. Es normal. ¿Te acuerdas cuando pasaste tú a sexto? Uy, Dios. No sigas con esa historia, mamá. Le había comprado un precioso vestido. Estaba monísima. Mamá, mamá. Llegamos a la puerta del colegio y... ¡Basta! Se resoró con una caca. ¡Cállate! Fue horrible. Estaba llena de caca. Bien, sigue humillándome. Vamos, no te humillo, cariño. Un poco de humor no hace mal a nadie. Oh, mi pequeña cruñona. Te lo tomas todo mal. Un poco de humor... No te hará daño. Ya lo dejo. Me voy. Hasta mañana, Jean-Pierre. Adiós. Fue horrible. Su pequeña gruñona, maldita sea. No creo que aguante tres semanas. Oye, ¿por qué te alteras? Es muy divertida. Y muy generosa por habernos acogido. Se nota que no es tu madre. ¿Cómo se abre? ¿Te echo daño? No, tranquilo. Hay que tirar... A ver... Cuidado. Ya está. Una cama genial. Lo intentaré otra vez. Es una broma. Ahí la tienes. Está poseída. Te lo suplico, papá. Ven a buscarte. Por qué. Estaremos bien. Ponte encima. Ponte encima. Ponte encima. No, no. ¡Bloquéala! Ya no se moverá. ¿De verdad? Sí. ¿No? ¡Pare! ¡Pare! ¿Puedes dormir con esta barra en la espalda? Ven aquí, quejica. Pierjan, cariño. No puedo. Con mi madre arriba me agobio. Olvídalo. Te juro que me corta. ¿No dormís? Haced como si no estuviera. Estoy buscando el teléfono. ¿Lo has visto, Jean-Pierre? No, no lo he visto. Yo estaba aquí y luego... Oh, aquí está. Lo tengo. Volver a dormir. No podré. Irá bien. Será duro, pero podrás. ¿Llevas la tarjeta del comedor? Sí. ¿Y el estuche? Sí. Es importante, Margot. Comprueba que lo llevas en la mochila. Sí, mamá. ¿Quién es? Hola. ¿Qué haces aquí? He venido para... ¿Has venido, papá? Claro, pollito. ¡Sorpresa! Nosotros también venimos para acompañarte. Hola, ¿qué tal? ¿Podías haberla avisado? ¿Para que me diga que no? Míralo. Te echaba de menos. Como veo que no me necesitas, me voy. Venga. Hola. Vamos, Margot. Oh, hola a todos. Si es así, yo también voy. No me voy a quedar. No debería salir en pijama. ¿No te parece ridículo? No más ridículo que tu traje de medusa. No hagas caso. ¿Sabes cuánto vale este vestido? ¿Es de muselina de seda de Japón? Sí, mamá. Llegaremos tarde. Ya voy. Dos horquillas y lista. Bien, una vida perfecta no es tan difícil. Un padre y una madre. Creo que mamá está malita. En el próximo cumple invitaré a papá. Y ella no querrá que se marche. Hay que ir más rápido. Yo no puedo seguirlo, Dios mío. Cuidado. ¡Esperadme! Mierda, si llego con toda mi familia, todos se burlarán. Bueno, voy yo sola. Espérate solo, te acompañamos hasta la verja. No te falta. Adiós. No corras, Margot. ¿Te vas a caer? Vamos, déjala correr y caerse en paz. Me vuelvo a casa. Adiós a todos. No te molestes. Gracias. Yo también me voy. Ah, no, 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 no. Te vas a quedar y vas a hablar con tu hija. Hablaré con ella en otro momento. ¿Pero cuándo? Ven, Chantal. Espera. El problema es que nunca es el momento. ¿Qué esperas? ¿Que dé a luz? Según mis cuentas no falta mucho. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que se lo diga en el patio del colegio? Ella sigue fantaseando con unir a mamá y papá. ¿Cómo no va a fantasear? Pones trabas entre nosotros. Quieres castigarme, pero también castigas a Margot. Como siempre solo piensas en ti. ¿Pero qué coño dices? ¿Te vas con otra? ¿Me engañas? Y encima tengo que quedarme porque te viene bien. ¿Estás loco? Ya basta, vale. Ya basta. Encima estás harto. Siempre te escondes, Maxim. Hoy hablarás con ella. Esta tarde cuando salga del cole. Cállate. No te pases. No me escondo. Sé muy bien lo que tengo que hacer. ¿A qué hora sale? A las cuatro. Cuento contigo. Hoy se ha levantado a las cinco de la mañana para llevar a su hija al colegio. No es porque sea mi hijo, pero entre nosotras no hay muchos que harían eso. Es un padre maravilloso. Para mi pequeña Margot, su padre es un dios. ¿Y cómo lo ha recibido mi ex nuera? Como si no le importara imponer un nuevo papá a mi pequeña. Un jardinero. ¿Así? En fin, ¿la cojo? Sí. Pero si necesita una enfermera, se la recomiendo. Es muy buena. Yo no tengo nada contra mi ex nuera. Es buena persona, pero la cosa es que mi hijo ha encontrado a alguien que le conviene. Es una mujer con un puesto muy alto en su empresa. ¿No os lo he dicho? No. Voy a ser abuela por segunda vez. Sí, 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 sí. Lo seré pronto. ¿La madre nos dejará ver al bebé como a mi pequeña Margot? Pues no se sabe. Debería haber visto a la abuela basura. La calle con pijama. Una fugada del asilo. Mi avergüenza. Es mala. Muy mala. Malísima. Si la dejara hacer, me quitaría a mi pequeña. Pero eso no pasará. Jamás. Jamás. ¿Habéis visto? El capitán pata de palo. ¿Te parece guapo, Elliot? Bueno. ¿Y a ti? Pues no. Hola, Elliot. A mí me parece mono. Dime, ¿qué quieres? Les va bien juntos. Ella lo va a hacer. ¿En la boca? No creo. Seguro que lo va a hacer. Mira. ¡Lo ha hecho! ¡Madre mía, lo ha hecho! ¿Qué os dije? Sí. Quiero preguntarte algo. ¿Por qué tienes la pierna de madera? ¿Y tú la cabeza de mono? Calla, bola de sebo. Lárgate, Memo. Lárgate, Memo. Tranquila. Es un capullo. ¿Le hago daño? No, usted sí que sabe. No es como mi anterior enfermera. Me ponía a llorar del daño que me hacía. Era una bruta. Gracias a la señora Baladón, mi farmacéutica fue ella la que me dio su nombre. Es muy amable. Así que es usted la mamá de la pequeña, Margot. Sí. Sí, me habla de ella cuando la veo. Os quiere mucho. Pero cuando habla de su hijo. Maxim por aquí, Maxim por allá. Cuando empieza, no hay quien la pare. Yo la dejo hablar, pero entre nosotras. La compadezco a usted. Le pongo el apósito y acabamos. Ya sabe que no hay hombres fieles, pero acostarse con su jefa y tener un hijo con ella, eso es algo tremendo. ¿Usted la conoce a ella? Porque al parecer tiene 42 años, figúrese. Si no le importa, prefiero no hablar de ello. ¿Tiene la tarjeta? Sí, la comprendo. Mi vecina dice que era la última oportunidad de esa mujer con su edad. Ay, los hombres, qué tontos son. ¿Tiene la tarjeta? Ay, perdón. Se me olvidaba preguntarle una cosa. ¿Para cuándo es el parto? No importa, se lo preguntaré a la señora Baladón. Muy bien. Está todo anotado en las cajas. La receta va dentro. Si hay algún problema, venga aquí. Muchas gracias, muy amable. ¿Te divierte que todos sepan que soy una cornuda? ¿Qué te pasa? No he dicho nada. Claro. ¿Y contar por ahí que tu hijo va a tener un niño sin que Margot lo sepa? ¿Eres una inconsciente o qué? Espero que Maxime se lo diga esta tarde, porque si no te juro... No te pongas así, Amelie. Te veo un poco... Un poco alterada. Nunca hemos sido amigas. Pero te respeto por ser la abuela de mi hija. Respétame, solamente te pido eso. Oye, siempre te he apreciado mucho. Como la vez que te recibí en mi casa. Porque estaba Margot. Te aviso. Como digas algo de mi vida o de la de Margot, no la verás más. Y me enteraré. Buena idea, mandarme pacientes. ¿Qué tal, señora Tibón? ¿Cómo estás, señora Baladón? Es mi esmuera. Si supiera lo que me ha dicho. Si se lo cuento, ¿me promete no cogerla nunca como enfermera? ¿Se lo prometo? Estupendo. Estoy gordo por culpa de la cortisona. ¿El qué? La cortisona se usa para evitar las crisis asmáticas. ¿Qué te pasa en el pie? Es una malformación de nacimiento. Pero mi padre dice que me operarán y que podré... ser bailarina. Me encantaría. ¿Quieres verla? Sí, sí. Atento. Mira, no te rías. No, no. No. Dijiste que no te reirías. No me estoy riendo. Necesito practicar. Cabeza de mono, qué gracioso. No sé qué decir cuando se ríen de mí. Bueno, yo tampoco. Pero si eres gordo o no te gusta el fútbol o las peleas, tienes que ser ingenioso, si no, no sobrevives. Ingenioso. Vaya. Tú también puedes ser ingeniosa. Mira, si yo te digo eres pequeña, rubia y fea... ¿Qué dices? Es para que practiques. Venga, abúrrate de mí. No sé, yo... Tírate un pedo. ¿Tirarse un pedo? Eso no es ser ingenioso. No te lo tomas en serio. Prueba. Soy yo. Escucha, no voy a ir, ¿vale? No puedo hacerle eso en su primer día de colegio. Debo irme a toda prisa. No es buena idea. Lo prometiste. No sé cómo puedes mirarte a la cara. No es tan difícil hablar con ella. Te da miedo. No, no me da miedo. Entonces, ¿qué? ¿No vas a preguntarle qué quiere por su cumpleaños? ¿Y un hermanito o una hermanita? No lo sé, pero tiene que saberlo. Solucionalo. Papá, papá, ¿qué hago? Es horrible. Mamá y el palpillo van a tener un bebé. Y además para mi cumple. Ayúdame. ¿Vienes a comer? ¡No! Pameli, problemas. Come, Margot. Un bebé. Un bebé como si yo no existiera. No lo creo. Lo que dices es estúpido. Gracias. Nadie a tu edad tiene esa clase de certezas, mamá. Si fuera ingeniosa, machacaría a ese idiota. Te digo que es contra natura. Amo demasiado a los hombres para vivir con ellos. Que sí, lo probé con tu padre y lo entendí. ¿Seis meses? Sí, bueno, vale. Lo verás al despertarse. Abo targado, rascándose la barriga, intentando darte un beso con su aliento de chacal. Querrás matarle, ya lo verás. ¿Y yo? Estás loca. Sí, muere, 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 muere. Respira. ¿Estaba bromeando? Toma, bebe. ¿Estás mejor? Mejor. Ya está. ¿Quieres ensalada para que pase? Nada. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Quién es tu mejor amiga? Nadie. ¿Entonces soy yo? Pues... Podríamos contarnos nuestros secretos y ayudarnos con los problemas. Yo tengo un gran problema. ¿Por culpa de tu pie? Es por el novio de mi madre. Quiero que se muera o que se largue. Como ves, es súper urgente y no soy nada ingeniosa. ¿Por qué es urgente? Van a tener un bebé. ¿Qué? ¿Te imaginas qué horror toda mi vida la porra? Los bebés no hacen más que llorar. Y caca. Y si me obligan a cambiarle los pañales. Ni en sueños. Entonces no creo que mi padre volviese con mi madre. ¿Alguna idea? Pues no. Yo tampoco. Tendré que vigilarlos. ¡Suscríbete al canal! Hoy he visto 40 pacientes. No puedo más. Yo he bajado escombros. Me duele todo. A la porra tu vida. Acuéstate y duerme. Gracias. Tienes un nudo. Buenas noches. Buenas noches. Vale. Se han dormido. Buenas noches. 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 ¡Arriba! ¿Qué es eso? Es tu madre. ¡Arriba! No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? Es ketchup. Margot, ven, inmediatamente. Rezo por ser ingeniosa, rezo por ser ingeniosa, cabeza de mono. ¿Lo has hecho tú? No. No mientas. Yo no he sido, no es culpa mía que se levante por la noche para robarme el ketchup. Puedes decir lo que quieras, pero no me he levantado. Sí, me has robado el ketchup y lo has echado en tu zapato. Estoy harta de un tío que me roba todo. Si me quisieras, lo echarías. ¿Será posible? Margot, ven. Está loca. Discúlpate. Hola. ¿Estás bien? Pues no. Lo peor es que tuve una superidea para que se largara el pardillo, pero como no soy ingeniosa, he fracasado. Es como el baile, hay que practicar. Tonterías. Cuando eres inútil, lo eres, ya está. Vaya, ¿has visto lo guapa que es Juliette Ramuchot? Da igual. Ya tiene pareja. ¿Lo ves? Fantástico. Qué sitio tan bonito. Genial. No. ¿Pero qué es esto? Es asqueroso. No me fastidies. Es Chantal. Pero qué idiota. Vale, voy. Qué mala. El mejor cuarto de hora de mi vida. El mejor cuarto de hora de mi vida. ¿Estás bien? Alicia. Hay que ser idiota para comprar una cosa así. No es idiota, es genial. Lo dices porque me lo ha comprado la abuela Sasa. En absoluto. Es genial. Oye, esto me interesa. Voy a verlo. Bueno, ya está. ¿Vienes? No puedo, no me dejan. Tengo que acabar los deberes. Venga, ya los harás después. Venga, vamos. Ven. Creía que me querías. Me has traicionado, Ricardo. No puedes dudar de mis sentimientos, Alicia. Mi amor es sincero. Mira. ¡Hala! Es precioso. Ricardo, nunca había tenido algo tan bonito. Ni yo. ¿Te crees cuando te digo que le he dicho a Mónica que todo había acabado? Además, Sergio ha admitido... Ricardo, no lo sé. Sergio no me ha llamado desde la fiesta de San Valentín. ¿Quién es Sergio? Te diré por qué. Ya lo verás. Sergio ha admitido que se ha acostado con Mónica. Estás mintiendo. Ella no habría traicionado a su amiga si él no le hubiera prometido el papel que ella soñaba, sabiendo que él me lo había prometido a mí. Alicia, abre los ojos. Deja de soñar por el amor de Dios. Traición. Mónica no es tu amiga. Ella te traicionó. Mónica se acostó con Sergio para quitarme el papel. Ahora lo entiendo todo. ¿Lo ves? Mi mejor amiga es mi peor enemiga. Ella se ha dado cuenta. Su mejor amiga es su peor enemiga. Me las pagará esa bruja. ¿Qué te parece, Ricardo? No está mal. Nada mal. Unos musculitos aceitosos. Si yo fuera Alicia, le dedicaría unas horas. Las cuatro. Alicia. Alicia. Qué bien lo pasáis. ¿Has hecho los deberes? No, no, pero he sido yo la que la he distraído. Deprisa, si no, no irás a casa de la abuela Sasha. Es martes y viene a buscarte. Venga, corre. Mamá, me esfuerzo mucho por fijar los límites de Margot. Respétalos. Límites. ¿No ves que tu hija está casi neurasténica? Un poco de diversión no le hará daño. Educo a mi hija como me parece. Claro. Que nos ayudes no significa que tengas derechos. Me habría gustado que revisaras mis deberes y que me dijeras, arregla tu cuarto, cariño. Y no digamos nada a un abrazo de vez en cuando. Haberte comprado una madre formidable. Ya es muy tarde. ¿Apriscrito? Venga, el aperitivo. ¿Me abres? Me saco de quicio. Gracias, bruñona. Buenas, Colette. Hola. No pasa nada. Tranquila. Sí. De acuerdo. Toma, ¿qué tal? Gracias. Bien. ¿Qué ocurre? ¿No es feminista dar una cerveza a tu chico? ¿Es eso? Claro que no. Haz lo que quieras. No empecemos. Bueno. Acabé. Hola, Margot. Tú mismo. ¿Me lo corriges? ¿Cuándo serás educada con él? Lo soy con quien quiero. Ya está bien, Margot. Es la abuela. Oh, mi pequeño tesoro. Ven, casi he acabado. Tu niñita ha escrito una redacción increíble, querida Chantal. Increíble. El mejor cuarto de hora de mi vida es el tema. Es cuando veo a Alicia con bolita. Oh, qué bonito. Antes yo casi no conocía a mi abuela, pero ahora no puedo estar sin ella porque es divertida y genial. Sinceramente, ¿no crees que tiene un auténtico talento? Está muy bien, tesoro. Muy bien. Y pronto tendré un cuarto de hora mejor, cuando papá venga a mi cumpleaños. Y es pronto, pronto, pronto. No va a venir. ¿Por qué no? Te hará una fiesta por su cuenta. Y así tendrás dos cumpleaños. Es genial. Es horrible. ¿Por qué quieres que esté triste? Me da igual, lo voy a invitar. Al menos él me quiere. Tú quieres que mi vida sea un desastre. Bravo. ¿Margot? No puedo. Se acabó. Maxim, soy Amelie. Quería decirte que mañana voy a verte con tu hija. Así verá a tu novia embarazada y quizá deje de pensar que su vida es horrible por mi culpa. Te interesa, Maxim. Adiós. Bueno, está en Londres hasta mañana, pero creo que lo ha entendido. Viene el jueves a hablar con Margot y la llamará esta noche. ¡Milagro! ¡Aleluya! La esperanza está viva por ti. Toma. Aunque tu padre no venga para tu cumpleaños, lo puedes llamar siempre que quieras. Gracias, abuela Sassa. Eres la mejor abuela del mundo. Tengo que esconderlo. Si no, mamá me lo quitará. Ella dice nada de móvil hasta los trece. Ya, pero una abuela está ahí para hacer cosas que los padres no hacen. La abuela Abolita y tú os parecéis. ¿Quieres mucho, Abolita? La adoro. Es como yo odio al pardillo. Por aller a la riviera nos avons marché. Les pieds tordus sur la pierre qui fait trebucher. Solo pleurer pleurer tant nous voyant passer. Solo pleurer pleurer pour nous protéger. Al menos podría vaciar una cómoda. Madre mía. Qué bonito. No, no. Este no lo conozcan. Normal que no lo conozcas. Espera, solo mira. Vale, es una sorpresa. Pierchan. Estoy aquí. Colette, te ayudo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde la pongo? Ahí. Me gustaría volver a colgar la cortina. Lo haré yo. ¿En serio? Sí. Qué amable. Es un encanto. Es realmente adorable. Hola. ¿Soy yo la adorable? No, cariño. Por una vez es él. Me está ayudando. Y no se lo he pedido. Está loca. No se acuerda de que lo odia. Malditos viejos. ¡No! Madre mía. Mierda. ¿Está muerto? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Ven a sentarte. Estoy bien. Ah, qué daño. Dime, papá. Lo siento. ¿Qué es ese teléfono? Ni idea. Chantal se lo habrá dado. ¿Qué quieres que te diga? A ver. ¿Qué? ¿Puedes traer un poco de hielo? Sí. Estoy bien. Es horrible. Tienes un hematoma. Mejórate, papá. ¿Sangra? Un poco. Vale, te quiero. Mamá, es papá. Ha tenido un accidente. No puede venir mañana. ¿Un accidente? Una excusa estúpida. No, no es una excusa. Se ha hecho una luxación y ha ido al hospital. No es como la pupa del pardillo. Se acabó. No le llamas pardillo. Debes respetarle. Te aseguro que comparado con tu padre es un amor. ¿Sabes lo que ha hecho? No, mamá. Sois unas asquerosas. Te burlas porque he hecho mucho de menos a mi padre. No sé cuándo lo veré. Margot. Margot, ven inmediatamente. Te aseguro que Chantal me tendrá que oír. Vaya, no está mal. Ya, pero lo que me molesta es lo amable que he sido con bolita. Antes ella quería echar al pardillo, como yo. Pero ahora lo quiere porque la ha ayudado. ¿No es eso? Es una traición. ¿Eso te hace engordar? Es salbutamol. Un broncodilatador de las vías respiratorias. O bentolín, si te gusta más. Tú también tienes problemas. ¿Puedo leerla? ¿Se quieres? ¡Eh! ¡Pero qué idiota! Antes casi no conocía a mi abuela. Pero ahora no puedo estar sin ella. Hemos visto los tres últimos episodios de Alicia. ¿Te gusta Alicia? ¡Es de carrozas! Ya lo sé. Es inventada. Sabía que le gustaría a la profe. Además, tengo 16. Si quieres, ponte a mi lado en inglés. Genial. ¿Has salido ya con chicos? No mucho. Normal. Estás coja. ¿Qué tontería? Era peor para el colesterol. Ponme dos pastelillos de carne. A mi marido le encantan. Con una ensalada va muy bien. ¿Qué más quiere? Una buena patada en el culo por el hijo de la señora. Pero en mi cuenta, claro. El hijo de la señora y mi ex yerno. Mi hija tuvo la mala idea de casarse con él. Añádeme dos salchichas, Charlie. Ya está. Nada más. Habrás tenido que hacer un gran esfuerzo para poner un huevo de ese tamaño, ¿no? Oh, me duele la espalda. No puedo hablar con mi hija. Doce cincuenta, señora. Es mucho más agradable hacerse venerar como un dios vivo en vez de admitir que es un cabrón. Sí, que suelta tu veneno, no sabes hacer otra cosa. Bueno, yo no he reventado mi tarjeta de crédito para comprarle un móvil a una niña. El dinero es lo único que tienes mientras yo tengo el amor. ¡Qué graciosa eres! Hace ocho horas ni te habría reconocido. ¿Cierto? ¿Pero quién es ahora su abuela preferida? Es bolita. Ridículo. Tus fanfarronadas no me hacen daño. Mírate una vieja jovenzuela chalada por la soledad. La jovenzuela no necesita a un abuelo en casa para fingir que existe. Y además, ella te molesta. Das pena. Tu hija no te soporta si no digamos su nombre. Gracias, Charlie. ¿Qué quiere la señora? Conversaciones femeninas. Ah, castaña. Le he cerrado bien el pico a esa vieja loca delante de Charlie. Ojalá lo hubieras visto. Bueno, la verdad es que vive angustiada con la idea de morir sola en un basurero. ¿Te estás oyendo, Chantal? Ven, y mi mono de trabajo. ¿Y para qué lo quieres? Voy a ayudar a ese chico que se está matando a trabajar en la obra. ¿Cómo se llama? Petit Jean. Pero Jack, ¿no es de la familia? Ha ocupado el sitio de Maxime. ¿Qué buscas? ¿Que Margot no siga en casa de Colette? ¿Me equivoco? Bueno, dime dónde está el mono o me voy a seguir. No, 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 no sé dónde está. Ven. Lo primero es el cuarto de Margot. Ya he terminado el techo. Había pensado pintar esa pared en azul y esa en violeta. Y las ventanas en blanco. Quedará muy bonito. Es una niña malcriada. Vamos allá. No sé cómo decírselo, pero no esperaba que viniera a ayudarme. Porque soy el padre de Maxime, pero no soy ciego. Mi hijo ha hecho el tonto. Y encima lo empeora todo. Ah, ¿qué tal te va? ¿Hay mucho jaleo? Debo admitir que cuando se juntan las tres, me toca la moral. Yo en casa solo tengo una, pero a veces vale por tres. Estar aquí son unas vacaciones. Es admirable. ¿Qué, empezamos? Sí. ¿Cuántas manos daremos? Solo una. ¿Una? Ah, quedará bien. Sí. ¿Hay un teléfono aquí? Sí, el de Margot. Mensaje de su padre. Escúchalo, quiero saber qué le dicen. Gracias por tus mensajes, cariño. También te echo de menos. Quizá podrías venir aquí el fin de semana. Eso no está bien, lo decide él solo. También te he buscado un curso de danza. Adiós, un beso, te llamaré. ¿Ella puede bailar con ese pie? Claro que no, ella no baila. Pero ya sabes, con él todo es quizá. Ella le cree y ya está. Dame el teléfono. Soy Amelie, ¿qué pasa el fin de semana? Si no puedes tenerla, ¿por qué la engañas? Y deja ya lo de la danza, ella no podrá jamás. No, no lo creo. ¿Y sabes qué? Voy a borrar tu mensaje porque no quiero que lo oiga. Adiós. Es un estúpido. Y ahora Margot cree que la van a operar. Hemos visto a tres cirujanos y los tres han dicho que no. Es el orgullo, ¿sabes? Su creación tiene un defecto y no lo soporta. Tienes razón, porque al principio la rechazó. Sí, esa no es mi hija, lo juro. Yo me mantuve firme, no cedí en nada. Y ahora es una estrella del baile. No lo sabía, nunca me habías dicho nada. ¿Por qué no me lo dijiste? En esa época casi no nos veíamos. Ya, bueno, ¿sabes quién fue realmente inteligente con eso? Tu gran amiga es Chantal. No. Sí, si no me hubiera apoyado entonces, creo que me habría hundido. Ya, para ella es fácil, es farmacéutica. No tiene relación. La relación es que si me lo hubieras dicho, yo también te hubiera ayudado. Tal vez. Lo habrás dejado en casa. O lo he perdido. Y si mi padre me ha dejado un mensaje, no lo sabría. Si encuentro mi móvil, se arreglarán mis problemas. No volveré a tener un cero en mates. Mi padre vendrá a mi cumpleaños y volverá con mi madre. Ya está. ¿Qué te juegas? ¿Y qué pasa con el pardillo y con la amiga de tu padre? Ella no cuenta. Nunca está cuando voy a ver a mi padre. Eso prueba que no la quiere. Vale que el pardillo y tu madre no tengan un hijo. No sirve de nada. Pero si tus padres ya no se quieren, no funcionará. Aunque yo sea súper desgraciada, da igual. ¿Eso no cuenta? Sí, pero no puedes obligarles a lo que tú quieres. Cállate. No eres mi mejor amigo si estás contra mí. No quiero verte ni hablarte. No, Margot. Margot, ven. Aquí. Eso es. Uy, preciosa. Vamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No hay mensajes. Papá podría llamarme alguna vez. No lo hace porque mamá le ha prohibido venir a mi cumpleaños. Mi papayito querido estará solo. Mientras que el otro va a tener un hijo con mamá. Me van a regañar. Pero da igual, yo ganaré. Siempre lo hago. Mi amor. Querido Maxim. Hola, Margot. ¿Qué haces? ¿Tu madre te deja usar su ordenador cuando no está? Tú no me mandas, no eres mi padre. Los dos lo sabemos, Margot. Déjame ver qué haces. ¡Es mío! Tú no sabes nada de ordenadores, pero papá sí. Eres un campesino. ¿Un jardinero es un campesino? Sí. Mi padre es guapo y rico, y tú estás muy sucio. ¿Ves esta mancha? Es pintura de tu cuarto, lo estoy pintando. Admito que no me quieras, pero no me insultes, ¿vale? O no nos entenderemos, ¿está claro? ¡Dito sea! Original, ¿no? Y huele bien. He puesto plantas aromáticas. Se riega una vez por semana y ya está. Si quiere, me ocupo yo. Ah, eres un chico muy amable. El de antes era un idiota. Estoy totalmente alucinada. Está loca. Es demencial. Ven a ver. Lee. Querido Maxim, he cambiado de idea. Es necesario que vengas al cumpleaños de Margot, si no, se morirá de tristeza. Además, dejémoslo de la separación. Lo he pensado bien y te amo con locura. Amélie. Oh, pero qué insensata. No tiene gracia, mamá. Esto es serio. Sí. Necesita un psiquiatra. La van a examinar por nada. De adolescente, tú también eras difícil. Mamá, solo tiene diez años. No sé qué hacer. Sé más firme. Si no la castigas nunca, irá peor. Si quieres, esta noche hablaré con ella. ¿Confías en mí? Espero que no quiera piratear mi ordenador. ¿Eh? ¿Crees que no te he visto? Ahora mismo nos vamos de expedición. Te llevo a hacer descubrimientos. ¿Y eso qué es? Es como la búsqueda del tesoro en la calle. Va a ser genial. Te encantará. No me apetece. Además, es martes y voy a casa de la abuela Sasa. Me has decepcionado. ¿Quién? ¿Yo? ¿Decepcionado? ¿En qué? Me has hecho creer que odiabas al pardillo, pero le quieres y a mi padre no. Escucha, no es así. Cuidadito con lo que piensas. Es cierto, tengo algo contra tu padre. No, no, olvida lo que acabo de decir. Tu padre es perfecto. Toma, guárdate tu ropa. Tengo que decirte algo y mírame. Envío correos a tus amigos haciéndome pasar por ti. Es muy grave lo que has hecho. Mamá, ¿has visto unas braguitas rojas que se estaban secando? ¿Un trapo viejo con el elástico podrido? Mamá, ¿cómo te pasas? ¿Te cojo yo las tuyas? No. Es algo personal, como el ordenador. Vale, coge tus preciosas bragas. ¿Cómo están? ¿Qué quieres que haga? Creo que nos han regañado. Bueno, vamos. Ponte la gorra. Así no nos reconocerán. Oye, ¿le has dicho a la abuela Sasa que hoy no voy a dormir en su casa? No, tienes razón. Vamos a decírselo. Le va a gustar. Bueno, aquí tiene. Adiós. Gracias, adiós. Gracias por traerla. Te he preparado un pastel de carne, tesoro. ¿Y tu mochila? Lo siento, pero no puedo ir porque voy con bolita a hacer descubrimientos. No te enfadas, ¿verdad? Ve a comerte unos caramelos y no olvides lavarte los dientes después. Lo haces a propósito, pero los martes son míos. Tú me quitas mi plaza de aparcamiento y yo te quito tu martes. La guerra es la guerra. De acuerdo. Vamos, cariño. Despídete. Adiós, abuela Sasa. Adiós, abuela Sasa. Vamos. Allí, míralo. Así. Estupendo. Estupendo. Vamos a ver. ¿Y esto? Claro. Tu juego no es la caza del tesoro. No es divertido. Y además no sé lo que buscas. Ni yo, pero no importa. Todo es... Ven a ver, ven. Mira esto, ¿ves? Es un asa. La desatornilla si la quitas. Me gustaría ponerla en mi cubo de estaño. A ver si encuentras otra. Esto me lo llevo de todas formas. Vale. Y también nos llevamos esto. Hola, pequeña. ¿Sabes hablar, balleno? Venga, hablamos como Dari. Delicioso, querida. ¿No tienes hambre? Esa bruja me ha quitado el apetito. Me ha robado mi Marte, ¿sabes? Para enseñar a mi tesoro a ser basurera. Solo de pensarlo me entra en nausea. Claro, querida. ¿Quieres dejar de decir eso, por favor? Voy a tener una úlcera con tantos disgustos. Claro, querida. Quiero decir que nunca has tenido acidez de estomacal. No te hagas mala sangre, ¿eh? Se arreglará. Sí, seguro que contigo todo se arregla. Y el bebé que está a punto de nacer. Porque Maxime no nos ha dicho si es niño o niña. Seguro que ella se lo ha prohibido. No entiendo a esa chica. No la entiendo. Ya verás. Seguro que tampoco nos deja que vayamos al hospital. Me costará tragármelo. Me va a costar tragármelo. Estás así porque es martes. ¡Balita! ¡Balita! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Está genial! Bien arreglada. Vale como mínimo 95 euros. También serviría como... Mesella de noche para mí. ¡Vendida! ¡Eh! ¡Basta de ruido! ¡Lárguese de aquí o bajo! ¿Sabe qué? ¡Eh! ¡Tome! ¡Ya verá cómo baje! ¡Ya está! No podemos hacer nada. Vámonos. ¡Oh, madre mía! ¡Cómo tienes las manos! La abuela Sasa diría... ¡Vete a lavar las manos! ¡Seguro! ¿Por qué Sasa y tú nos queréis? No te mentiré. Me desquicia. Me gusta ir a su casa. Es una mujer muy buena. ¿Sí? Parece que eres tú la que la vuelve mala. ¿Yo? ¿No? ¿No? No quizás sea así. Siéntate. Mira. Mira qué bonito. Me parece tan bonito que me dan ganas de llorar. ¿A veces lloras? Desde que renuncié a las penas del amor estoy mucho más tranquila. Bolita. ¿Qué es exactamente salir con un chico? Sé solo un poco, pero dime qué significa. Verás, es... Como... Hacer un montón de porquerías deliciosas y... Desear que nunca se acabe. No te preocupes. Mi niña. Deja eso fuera. Lo ordenaremos mañana. Vamos. ¿Por qué ha cerrado la puerta? ¿A dónde vas? Voy a darle un beso a mamá. No, 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 no. No, deben de estar a punto de acosarse. Solo un beso. No. Subes, te duchas y a la cama. Vamos. Qué pesada. Te quiero, papayito. ¿Ya? ¿No? ¿Qué están haciendo al bebé? ¡Maldita sea! Uf, era la tele. ¿Qué te pasa? Mamá, he tenido una pesadilla. ¿Puedo acostarme contigo? No puede ser. Solo es un sueño. Exacto. Así que debería acostarse en su cama, ¿no? No seas bruto. ¿Bruto yo? Voy a fumar un pitillo. Te quiero, mamáita del alma. Yo también, cielo. Vamos a dormir bien las dos. Sí. Buenos días. ¿Habéis dormido bien? Genial. Dime, ¿no te molesta que te sirva mi hija? Bueno, voy a ducharme. Se ducha dos veces al día. Debe de estar limpísimo. Estoy harta de tus comentarios. Está mal, así que déjale. ¿Qué quieres? ¿Que me deje? No he dicho nada. ¿Qué os pasa esta mañana? Calla, por favor. Te conozco. Estás preguntándote lo que te va a costar acogernos. Tranquila, te pagaré la factura del agua. Del aire que respiramos. No, no me hables en ese tono. Intento ayudarte. Si tienes problemas, resuélvelos, pero no me culpes. Date prisa, es tarde. Pásame la mantequilla. Gracias, corazón. Adrián llega tarde. ¿Por qué papá no me llama nunca? Ojalá no me pregunten. To put, I put, put, to give, I given, give on. ¡Qué mierda! A lo mejor, no me ha esperado. No quiere verme ni para reconciliarse. De todas formas, todos discuten por mi culpa. Voy a ir al infierno. ¿Habéis visto a Adrián? Estará en la cafetería poniéndose ciego. Una cosa, Margot. Anaís se va a poner a mi lado en historia. ¿Sí? No puede ser siempre tú. Cada una a su turno. Bueno, vamos. Su mejor amiga soy yo, no tú. Ni siquiera te ha invitado a su fiesta. ¿Una fiesta? Sí, pero no quiere a una coja. Mira tu zapato, tienes una pinta horrible. Además, no puedes bailar. Sí, puedo. ¿Sí? Hola, papá. Dime, cariño. ¿Puedo ir a la fiesta? No sé qué me dices de una fiesta. Oye, estoy liado. Te llamo más tarde, ¿de acuerdo? No, 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 papá, no cuelgues. Las cosas no van bien. Bolita no quiere que vivamos con ella. ¿Por qué? Por las discusiones. Así que mamá y yo vamos a vivir contigo. ¿Qué? Espera, espera. Quiero que vivas en mi casa. Pero más adelante, pronto. Tengo trabajo, ¿lo entiendes? Sí, papá, no, no puedo más. Juliet Ramuchot no quiere invitarme a su fiesta. No quiero estar aquí. Quiero estar contigo. Te prometo que seré buena. Ese no es el problema, cariño. Vives con tu madre. Vas al colegio y lo de las discusiones es normal. Bueno, un beso, cariño. Un beso, papá. ¿Pasa algo? No, no, nada. Bien, ¿seguimos? Sí. Sí. ¿Una cerveza, Colette? Sí, será un placer. Gracias. De nada. Salud. No toques mis cosas, estúpido. Esto es mío. Margot, no me hables así. Eres un idiota y un sátiro. Lárgate. Pero, ¿quién te crees que eres? No, Colette, esto es entre los dos. Ven, arreglaremos las cosas de una vez. No pienso hacerlo. No quiero verte. ¿Lo pillas? Porque eres estúpido. Pide perdón inmediatamente, Margot. Pide disculpas. Tú tampoco me mandas. Ahora te vas a enterar. Basta, Margot. No tienes derecho a pegarme. Eh, ¿qué pasa aquí? Solo le he dado un azote. Hay unos límites. ¿Qué te ha hecho, Pierre Jan? Sí que te ha hecho. Venga, habla. Cuando vuelvas con papá, seré buena. No van a volver. Están separados. Tú no decides lo que tu madre debe hacer. Escúchame bien, Margot. Si vuelves a hablar así a Pierre Jan, te castigaré y así lo entenderás. Quiero ir con la abuela Sasa. Así estaremos tranquilos. ¿Pero qué? Quiero morir, mi abuela. No digas eso, tesoro. Cuéntame exactamente lo que ha pasado. Todos me odian. Adrien no quiere verme. Juliet no quiere que vaya a su fiesta. Y papá no me quiere. Y bolita me ha pegado muy fuerte. Adelante, estás en tu casa. Una abuela pegando a su nieta. No creo que haya nada más monstruoso. Amelie, quiero que nos la confíes. Está loca, ¿no? Tú eres la enferma mental. Pegar a una niña y llevarla a la desesperación. No estamos dispuestos a tolerarlo. No, Jack. Eso es maltrato. Oh, sí. Mandarla a tu casa a que se calme sí es maltrato. Me pasa a mí y me suicido. Voy a denunciarlo a la policía. Bien, hazlo. Verás cómo se divierten. No tanto como yo cuando te detengan. Marchaos de mi casa. Marchaos. ¡Ya! Tienes razón. Ya está bien. Entiendo que la niña explote por lo que se le oculta. Deberíamos contárselo. Eso no es cosa tuya. Pues hazlo tú. No. ¿Por qué? Porque... Ya basta, Meli. Estoy harta. Si no se lo dices tú, lo haré yo. Ya sé lo que es. ¿Qué... ¿Qué sabes, Margot? Que van a tener un bebé para mi cumpleaños. Yo no quiero, quiero que papá vuelva. Nunca hemos hablado de tener un bebé. Mentira. Te oí decirlo por teléfono. Es papá. Su novia está embarazada. Ya lo sabes. No es verdad. Abuela Sasa, ¿a que no? Sí, Margot, es verdad. Tu padre debería haberte lo dicho hace tiempo. No es verdad. Dios mío, para, te vas a hacer daño. Quieta, dame eso. Dámelo, te vas a hacer daño. Tú lo sabías. Todo el mundo lo sabía. Suéltalo. Estáis todos unos mentirosos. Te vas a hacer daño, dámelo. Suéltalo, suéltalo. Dejadme en paz. Marchaos, quiero estar sola. Le odio, le odio, le odio. ¿Qué he hecho? ¿Cómo he podido estar con un hombre así? Por supuesto, no lo coge. Ese cabrón no contesta. ¿Te vas? Lo siento, Amelie, no puedo. Es demasiado. Ya, pero... No te vas a marchar, ¿no? Oye, es un desastre. Es culpa mía. Nos precipitamos. Creía que amarse bastaría para reconstruir una familia, pero no, no basta. Organizaré la obra y vuelvo a Nessie. No te vayas, Pierre-Jean. Si me dejas, me moriré sin ti. Debes ocuparte de tu hija. Te necesita. Y Maxim sigue causándote conflictos. No hay sitio para mí. Y tampoco sé si... sería un buen padre. No lo sé. Lo siento. Lo siento. Es tu madre la que te lo pide, Maxim. Coge la moto y ven a asumir tus responsabilidades. No, 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 no. No, mañana no, no. Hoy te digo. Si no, perderás a tu hija. Y no cuentes conmigo para defenderte, hijo. Bravo, has estado genial. Ahórrate tus comentarios, por favor. Dios, cuando pienso en qué estado está Margot, me pongo enferma, enferma. Yo también. ¿Qué te crees? Por eso estoy aquí. Chantal, le enterramos ya el hacha de guerra. Lo estoy deseando, pero fuiste tú la que empezó. En absoluto, hemos sido las dos. Bueno, reconozco que he sido dura contigo. Pues sí. Y lo lamento muchísimo. Yo reconozco que tampoco he sido muy agradable. Hay que decir que nunca nos hemos soportado. ¿No? Venga. Si necesitas que te eche una mano para darle un buen sopapo a tu hijo, yo soy tu hombre. Gracias, Colette. Lo recortaré. Te lo ruego, abuelo, ven conmigo. Me da vergüenza. Para arreglar las cosas hace falta valor. ¿Tú lo tienes? Adelante, ve. Te espero aquí. Vamos, ve. Margot. Margot. ¿Qué haces aquí? Toma. La he comprado con mi paga para disculparme por haber sido mala. Gracias, Margot. ¿Es verdad que vuelves a Nessie? Sí. Cuando acabe de arreglar todo esto. Oye, no creo que seas un campesino, aunque apestes. Tranquila. Ahora entiendo lo que te pasaba. Te arreglabas, ya está. ¿Eso significa que volverás? Porque mamá está muy triste. Te juro que no te llamaré pardillo. Ni en mi cabeza. Lo siento. Yo también estoy triste. Quiero a tu madre. Pero... El amor es muy complicado. Tengo que pensarlo. Si terminas de pensar antes del sábado y te invito a mi cumpleaños, ¿vendrías? Quizá. Hola, mamá. ¿Qué tal? Hola, cariño. ¿Tenemos que hablar? Vete. No quiero volver a verte. No eres mi padre. Margot. ¿Qué esperabas? ¿Que te comiera besos? Abre, Margot. He venido para que hablemos. Venga, Margot. He venido solo a eso. Abre. Margot, ya basta. Te aviso. Margot. Entonces me voy. Eres insoportable, mamá. Siempre dramatizando. Conozco a Margot. Se le pasará. Cuando vea al bebé, se le pasará. ¿Qué te apuestas? Podrías haber insistido un poco más. Si te da la espalda es porque sufre. He insistido. ¿Qué te crees? No quiere escuchar. Lo siento. Debo volver a casa. Tengo una cega esta noche. Claro, eso no importa. Pero yo también tengo problemas. ¿Qué he hecho con las llaves? Las tendrás cuando te portes como un padre. Pero... Mamá, ¿qué haces? Mamá, ¿pero qué haces? Dámelas. Papá, ¿puedes cogerlas, por favor? Hijo... Le he malcriado. Me lo has dicho cientos de veces, pero no te he escuchado. Me avergüenza de nuestro hijo. Pero bueno, ¿me vais a juzgar? Cállate. Eres egocéntrico e irresponsable. Por suerte, tu hija tiene una madre formidable, pero le falta un padre. Así que o vuelves o te compras una moto y te marchas a tu cena. ¿Nunca vais a volver a estar juntos? No. No. Hemos llegado a un acuerdo. Alternaremos los fines de semana y tú puedes ir si quieres. Como antes de venir aquí. Da igual, ya no le quiero. Estás en tu derecho, Margot. Te lo debí decir. Pero tenía miedo y cada día me costaba más. Soy lo bastante mayor para entenderlo. Casi tengo 11 años. He estropeado mi adolescencia, Pierre-Jean vuelve a Nessie, mamá no deja de llorar y todo por tu culpa. Te pido perdón, cariño. Y a tu madre. Intentaré ser un mejor padre. ¿Podrías empezar diciéndole la verdad sobre su pie? Sí. He mandado tus radiografías a un gran cirujano de Nueva York. Dice que te puede operar cuando termines de crecer. ¿Sigues con lo mismo, Maxi? No, no. Te enseñaré su informe. No podrás bailar durante unos años, pero algún día sí. Pero te aviso, nunca le cambiaré los pañales. Ni en sueños, aunque sea de pipí. ¿Cuándo nacerá? Esta semana o la siguiente. No, el 23 no. Es mi cumpleaños para mí sola. Haremos una fiesta, ¿eh? Podrás invitar a tus amigas de Anessi, Gwendoline y las demás. ¿Quieres? Vamos, ven. Qué bueno. Estas flores. Es encantador. Es más femenino. Ella te dijo que quería calaveras de la muerte. Oh, madre mía. ¿Lo ves? La abuela burguesa tiene la cabeza dura. La abuela basurera va a tener que enseñarme, ¿eh? Te voy a hacer la salsa de tomate de bolita. ¿Os habéis hecho, amigas? No, en absoluto. Nos respetamos. La abuela perfecta que hace pasteles, que te adora desde bebé, que tiene el mismo marido, que la quiere desde hace 100 años. No, yo voy a mandar a la porra a todos. Sí, ya. Escucha, esta bruja se aprovecha de todos para que la quieran. Cuando soy yo la que lo merezco y todo el mundo emocionado, oh, es fantasiosa, siempre nos sorprende. Pero hay que verla. estáis totalmente locas. Sí, 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 sí. Eso no va a hacerle daño. Vaya, qué chulas. ¿Dónde las compraste? Sí, qué chulas. Quiero unas iguales. Yo también las quiero. ¿Y yo? Vale, os aviso. Las venden con el pie. No. No. Eres muy graciosa. ¿Quieres venir a mi fiesta? ¿Y si vuelve, Adrienne, él también puede ir? ¿Estás loca? No me gusta ese gordo. No está bien burlarse. Está gordo por la cortisona, pero en realidad es flaco. Sí, claro. Venga, vámonos. La verdad es que Julieta es una idiota. Pero no es tan bien de idiotas querer ir a la fiesta de una idiota. ¿Qué? 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 Mamá, ¿puedes quedarte esta noche con Margot? Así acabaré de pintar la cocina. Jax va a venir a ayudarme a montar las estanterías y con suerte nos iremos el fin de semana o el lunes como máximo. No dejes que se escape. ¿Tienes una pena de amor? Yo ya no lloro. Yo ya sí que no tengo amor. Toma. No era necesario. No te preocupes de la niña. Nos iremos a merendar bajo un puente. Le encanta. Eres genial con ella. Gracias por estar aquí. Sé que no he sido muy buena madre. Pero intento compensarlo como abuela. No quieres ser mi abuela, mamá. Mi pequeña gruñón. Te quiero mucho. y yo a ti. Margot. Hola, Adrián. Te he esperado muchos días. Creía que ya no querías verme. He estado ingresado por una crisis. ¿Me has esperado? Sí. ¿Esas crisis duelen? No puedes respirar y tienes la sensación de que te mueres, pero al final no. ¿Qué ha pasado mientras no he estado? Mira. Vaya. Juliet me ha invitado a su fiesta, pero no sé si iré porque no te he invitado. Ve tú, a mí no me interesa. ¿Ah, no? Están todo el rato diciendo, voy a salir con este. No, con aquel. No me gusta. ¿Pero qué es salir con alguien? No lo sé. Unos se cogen de la mano y otros se acuestan cuando se tienen muchas ganas de estar juntos. Pero no hay que besarse, ¿no? Porque mi amiga Valentín lo ha hecho. ¿Y cómo es? Dice que es como un gusano gordo y húmedo que te entra en la boca y se mueve muy deprisa. Oh. Me dan ganas de vomitar, pero a ella no. No entiendo que la gente quiera hacer cosas tan asquerosas. Quizá el chico no estaba preparado. ¿Cómo sabes que lo estás? Dime. ¿Quieres venir a mi cumpleaños el sábado? Sí. ¿Sólo habrá viejos? ¿Te importa? No. Adiós, señora. Gracias. Cuando sea mayor no me gustaría ser como Alicia. Siempre agobiada por sus problemas. Lo que debes hacer es tomar aire y ser valiente. De pequeños no comprendemos nada de la vida. No sabemos casi nada. Yo se lo explicaré a mis hijos. Y si un día me divorcio les diré yo a vuestra edad creía que la vida era un desastre pero no. De hecho cuando pierdes algo que quieres lloras y te sientes mal pero ganas en su lugar algo que te gusta más pero no lo sabías así es la vida así es y está bien. No eres muy listo para tu edad en Romeo Bueno te lo explico otra vez la última ¿Verdad? Sí Lu es tu hermana porque ella y yo tenemos la misma madre y la misma abuela que se llama Bolita pero su padre se llama Piekian y el nuestro Romeo se llama Maxine y por eso tú y yo tenemos la misma abuela la abuela Sasa ¿lo entiendes? quizá no te guste pero así es la vida os aviso mañana está prohibido llorar porque es el día más grande que existe tendré 12 años 12 seré una mujer hay alguien que huele mal ¡Mamá! ya basta deja de estar de morros y dale un beso a Piekian ¿Quién es? es mamá eso es con su pelo largo a cada lado voy a pintar adelante con la mano entera mira qué bonito en una galería de arte esto vale una fortuna ¿no? no